Unos 25 metros del alero del Colegio Santo Domingo, en la calle Predicadores, se han desprendido esta madrugada. El desplome ha provocado daños de consideración a cinco vehículos aparcados debajo. Según bomberos, la estructura se encontraba dañada por la humedad. No ha habido que lamentar daños personales, pero como medida preventiva, se ha cerrado la puerta principal del centro y los escolares entrarán hoy al colegio desde Chegaray y Caballero.